Seguimos con las promos en el pez gordo y el pez gordo cada día que pasa, cada día que está más loco. Presten atención, no se distraigan. Hoy les presento una caña Shimano Pejerrey Stimula 420. Miren la terminación que tiene. Portarril de alta calidad. Pasa hilos dióxido de aluminio siliconado. 4 metros 20, 4 tramos. Flotante como corresponden en los tramos. Para que el nylon no roce, la varilla y se rompa. Muy buena clavada. De Shimano no podemos hablar. Stimula 420, 9 lucas y media. Escucharon, 9 lucas y media se la llena. Pero como el pez gordo cada día está más loco, va de plomo el regalito de toda la semana. Observen, 3 rulemanes, alcohol 20, agarre de goma, carretel metálico, excelente salto de pick-up. Esto, al bolsillo, esto de chapa. Muchachos, 9 lucas y media, la Shimano con el riel y el halcón 20 de regalo. Una oferta imperdible. La pueden conseguir y nos pueden ubicar por todos los medios vigentes que hoy están en plaza. Y la forma de pago, como ustedes quieran. Nos vemos en la próxima.